El fin de semana El fin de semana Hoy no me puedo concentrar Tengo la cabeza para reventar Es la resaca de champán Burbujas que suben y después se van Hoy no me levanto, estoy quedando Hoy me quedo en casa guardando la cama Al que ir al trabajo no me da la caña Me duelen las piernas, me duelen los brazos Me duelen los ojos, me duelen las manos Hoy no me puedo levantar Nada me encuentro en casa Hoy no me puedo levantar El fin de semana me dejó fatal Toda la noche sin dormir Bebiendo, fumando y sin parar de reír Hoy no me puedo levantar 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 Hoy no me Darth Vader Hoy en mis3 Hoy no me voy a levantar Hoy no me Beyonce Hoy no meEND quí Hoy no te Depression Hoy no me siento